Aquí estamos entrando al apartamento 6A en esta torre en Piantil, un apartamento extraordinario el cual tiene 272 metros. Aquí comenzamos con la amplia sala, vemos acá el comedor, desayunador, esta área también que está aquí, muy linda, aquí tenemos también a nuestra izquierda la cocina, una cocina muy acogedora y también vamos a seguir al área del pasillo, esta área que da al family room y luego a las habitaciones. Aquí tenemos este tremendo family room para toda la familia, excelente. Tenemos aquí esta habitación, la cual tiene su baño, su closet amplio. Seguimos también con esta otra habitación fabulosa, también. Y ahora vamos a la habitación principal. Miren qué belleza de habitación principal, esta que está acá, la cual tiene una hermosa vista de este lado de la ciudad de Santo Domingo, como pueden apreciar. Y también tenemos otra vista impresionante también de la ciudad de Santo Domingo, de este lado. Muy bella, muy bella. Vamos a continuar. Esta habitación tiene su baño con su closet también, como pueden ver ahí. Closet de este lado. Y seguimos, ya que vamos a terminar nuestro recorrido de este apartamento precioso en Piantini. Así que aquí tenemos este apartamento, piso 6A de esta torre en Piantini. Ahí vamos a ver finalmente el balcón, con también esa otra vista espectacular de la ciudad de Santo Domingo. Miren qué balcón más amplio también, para que lo disfruten.